Hola, mi nombre es Silvana Barca y soy encargada de Educación Ambiental de la Ilustre Municipalidad de San Vicente. Y hoy les vamos a presentar algunas reglas básicas para reciclar de forma correcta los residuos que diariamente desechamos. En el caso de botellas y residuos de vidrio, estos deben ser colocados en el contenedor de color verde. Arroja al contenedor solo botellas de vidrio limpias y secas. En lo posible, retira las tapas y etiquetas. Evita romper las botellas. No debes colocar vidrios que no son reciclables como son vidrios laminados, que tiene otro proceso de reutilizamiento. No rompas las botellas de vidrio dejando restos peligrosos dentro o fuera del contenedor, lo que acarrea riesgos para quienes van a depositar estos elementos y para quienes los retiran. Recuerda seguir estas indicaciones para hacer del reciclaje una costumbre. Juntos por una comuna con más calidad de vida.